Si abro un recuerdo y miro para atrás Justo cuando era niño o más allá Tengo tantas canciones por decir Pero a veces no encuentro ni un rastro de mí Miro el rompecabezas Y no sé si perdí alguna pieza o estoy bien Puede calmarse un poco este loco de atar Si me miran tus ojos en esta inmensidad En esta inmensidad a la que llaman tiempo En esta inmensidad donde vamos viviendo Te encontré frente a frente y no, todavía no lo entiendo ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? Si a la espalda me juzgan los demás Y se abraza una duda a mi verdad Nadie es dueño de nadie Yo lo sé bien Pero a veces me adueño de tu olor a mujer En esta inmensidad a la que llaman tiempo En esta inmensidad donde vamos viviendo Te encontré frente a frente y no, todavía no lo entiendo ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? En esta inmensidad En esta inmensidad a la que llaman tiempo En esta inmensidad a la que llaman tiempo En esta inmensidad donde vamos viviendo Te encontré frente a frente y no, todavía no lo entiendo ¿Cómo fue tanto tiempo sin poderte tocar? 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 Amén